Se han ofrecido diversas pruebas a través de su defensor particular. Todas ellas han sido debidamente admitidas y se está programando su desahogo. El día de mañana tenemos una inspección ya acordada. El día viernes también tenemos varios testimoniales que fueron ofrecidas por el defensor. Y bueno, hasta la fecha seguimos recibiendo diversos escritos y parte de él, tendientes a demostrar la inocencia de su defendida. Es decir, ambos están, ambas partes están atacando prácticamente, aportando y deportando. Y bueno, no es prácticamente atacando. Están en su derecho tanto el Ministerio Público como la defensa en este término ampliado que le está corriendo la inculpada de poder desahogar las pruebas que robustezcan sus intereses. ¿Esa inspección de qué sería en este caso la prueba? Es una inspección ocular que es yo a través de la defensa. No puedo divulgar un poco más datos por seguridad de propiedad del expediente, pero todos los desarrollos de las pruebas que ofrece el defensor se están desarrollando. Bueno, al respecto no puedo comentar tan mucho respecto a las pruebas que integran el expediente. Precisamente se debe igualar, se crecía dentro de las mismas. Y en su momento serán objeto de valoración cuando yo tenga que emitir la situación correspondiente que resuelva la situación jurídica. Oiga, pero ya aparece esto en los periódicos. ¿Qué pasó ahí? Y bueno, ahí no sabría decirte qué pasó. Yo desde el momento que el expediente o las pruebas llegan a mí, yo ordeno su inmediato y se agreguen a la causa de forma inmediata y yo por supuesto acuerdo lo necesario para su desahogo y de ninguna manera yo no permito el acceso a sus documentales, a las partes solamente. Lo vemos que está, ¿no? Claro, como debe ser cualquier proceso. Nosotros estamos en una postura totalmente imparcial y creo que se va a resolver conforme al derecho y conforme a las pruebas que yo tenga en mi cárcel. ¡Gracias!